¿Se oye? Sí. Bien, señoras y señores, buenas noches. En primer lugar, darle las gracias a todos ustedes por su asistencia a esta actuación musical. Bien, la manda de música Maestro Dueñas, dirigida por don Javier Alonso Barba, les va a ofrecer el tradicional concierto que anualmente se celebra en este espectacular espacio municipal con motivo de la festividad de Nuestra Señora de los Milagros, patrona de nuestra localidad. Javier. Bien, y ya sin más preámbulos.